Tengo que hablarte mi amor, tengo que hablar de los dos, de cosas tan bellas, son como estrellas que iluminan nuestro amor. Tengo que hablarte mi amor, tengo que hablar de los dos, de cosas tan bellas, son como estrellas que iluminan nuestro amor. Toma mis manos pues yo, quiero sentir tu calor, ven a mi lado, abrázame fuerte, este mundo es de los dos. Enamorada de ti, enamorado de ti, nos amamos tanto, tanto, solo vivo para ti. Enamorada de ti, enamorado de ti, nos amamos tanto, tanto, solo vivo para ti. Hola mi amor, si supieras cuantas ganas tenía de verte y practicarme de nuestro amor. Tengo que hablarte mi amor, tengo que hablar de los dos, de cosas tan bellas, son como estrellas que iluminan nuestro amor. Toma mis manos pues yo, quiero sentir tu calor, ven a mi lado, abrázame fuerte, este mundo es de los dos. Enamorada de ti, enamorado de ti, nos amamos tanto, tanto, solo vivo para ti. Enamorada de ti, enamorada de ti, enamorado de ti, nos amamos tanto, tanto, solo vivo para ti. Enamorada de ti, enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado de ti.